Muy bien, y lo habíamos anticipado, estamos con el micro del Colegio de Farmacéuticos, Alejandra Berlari, su Presidenta, y Analia Basoli, Vicepresidenta. Hoy tenemos la jerarquía. Tenemos la jerarquía, ya lo dijimos temprano, Presidenta y Vice. ¿Cómo les va? Bienvenida, chicas. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a la audiencia también. Bueno, varios temas para charlar. Uno de ellos tiene que ver con los turnos. A veces la gente se confunde. ¿Qué farmacia está de turno? Ah, algunas cosas que hay que decir, como para aclarar. Sí, porque tiene un poco que ver con eso, que hemos notado que por ahí la gente se confunde un poco con el tema de cuándo comienza un turno y cuándo termina. Entonces, sobre todo de madrugada, van en busca de la farmacia que está de turno el día equivocado. Correcto. Entonces, bueno, un poquito Ana les va a contar un poco cómo es el tema del turnero, que van a ver en cada farmacia. ¿Cómo se estructura? Todas las farmacias colegiadas tienen el mismo logo, ¿sí? El mismo cartel. Está dividido en cuatro días y cada día tienen las tres farmacias pertinentes al turno de ese día. Correcto. El ejemplo de hoy es jueves 11, Farmacia del Pueblo, Pérez y Estrada, comienzan su turno 8 y 30 de la mañana y lo van a finalizar al día siguiente a la misma hora, o sea, a las 8 y 30 de la mañana del día siguiente, al que figura en el turno. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 8 y 30 de la mañana empieza el turno y termina 8 y 30 de la mañana. Y termina a las 24 horas del día siguiente. Y 8 y 30 abre las siguientes. Exacto. Por ejemplo, Claudio, si hoy tenés una urgencia a las 3 de la mañana... Ay, ya no la perdiste. Yo no la perdí, ya no la perdí, pero... Claro, te tomiste una pizza con... Dos. O dos, claro. A las 2 de la mañana tenés que buscar las farmacias del día jueves. Correcto. Y un remontasante para el otro día. No, Cecilia, arreglate sola. Arreglate sola yo... No, pero para las 12 con lo que me dan en la farmacia... Ya está. Ya se cura. Por ahí se lo tiene que bajar el golfo. Claro. Para el mediodía estamos. Así que esto es muy importante. La farmacia del día comienza a 8 y 30 de la mañana y termina 8 y 30 del otro día. Por lo tanto... Yo no sabía eso, mirá. Nunca la necesito a la madrugada. Mejor así. Entonces, aunque te cambie de día, todavía tenés que mirar la que estuvo ayer de turno. Porque es hasta las 8 y media del siguiente día. Todas las farmacias están identificadas y tienen la luz prendida del turno. O sea, vos te das cuenta que la farmacia está trabajando por su situación. Está abierto. Ahora, yo tengo, no sé, necesito comprar algo, pero no voy a salir en el auto como hacíamos antes. Que dabas vuelta a la ciudad a ver qué farmacia tenía la lucecita prendida. O sea, en las redes, ¿tengo cómo informarme? Sí, justamente, viendo un poco esta necesidad y también la opción que nos brindan las redes hoy en día, es que hemos implementado todo un sistema de acercarnos a la comunidad a través de las mismas. Cambiamos la estética. De hecho, Ana les mostraba el turnero distinto. Y, bueno, es Colfarma Tandil. Nos van a encontrar como Colfarma Tandil. Colfarma. Colfarma Tandil en Facebook y en Instagram. Bien. Entonces, ahí todos los días, ocho y media de la mañana, en forma automática, el turno, se habilita el turno del día que corresponde. ¿Colfar? Col. Colfarma Tandil. ¿Todos juntos? Sí, Colfarma Tandil. Ah, acá está. A ver, Colfarma Tandil. A ver. Ahí vamos a buscar en Facebook, en Instagram también está. En Instagram también. Ya estaría bueno ya tenerlo ya ser amigo. Entonces, esa ya la te aparece siempre. Exactamente. Lo que nosotros les sugerimos es eso, que ya comiencen a seguirnos, a hacerte amigo. Porque entonces ya si te pasa algo, ya está listo. Ahí está. Ahí está. La información. Colegio de Farmacéuticos Tandil. Ahí tenés el turno, ¿ves? El que acaba de mostrar a Ana Lía recién. Ahí voy. Ah, voy a compartirlo. Claro, por ahí lo podés compartir con amigos, con familiares. Y si vos te haces amigo, le pones un me gusta, ya lo vas a recibir con cada actualización. Exacto, con cada actualización. Bien. Entonces, lo ideal es hacerse amigo. Exacto. Sí, ya. Tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto. Bueno, a tenerlo en cuenta. De 8 y media a 8 y media de la mañana. De la mañana. Correcto. Bueno, esa es la forma que estamos tratando de acercarnos. Y también, no tan solo publicamos el turno, sino las cuestiones de actualidad de salud, efemérides nacionales, internacionales y campañas. Que bueno, tenemos la alegría, el gusto de... Ahora les mostramos, es la que está en marcha, es la que ya está funcionando. Que es la de entrega de medicamentos vencidos o en desusos. ¿Cómo hemos aprendido nosotros ese tema? Esa está ya desde hace un tiempo. Viste que esas cosas que uno no se pone a pensar. Sí. A ver, todos hacemos cada tanto, uno agarra donde tenés esa canastita, donde tenés los medicamentos. Y nada, se es limpieza, mirás los que están vencidos. Sí. Y yo los tiraba, como muchos de los integrantes de mi familia, al tarro de residuos. Nunca me puse a pensar que eso contaminaba... Totalmente. El medio ambiente. No lo pensaba directamente. Y ahora ya se... Porque gracias a Dios la mentalidad respecto a ese tema viene cambiando. Y bueno, todos vamos tomando un poco más de conciencia de la importancia. Pero la información es importante. Y aparte ahora el desecho se hace en forma segura y eso es muy importante. Exactamente. Pero bueno, queremos invitar a la gente a que realmente colaboren con el cuidado del medio ambiente. Hay que llevarlo. Que no se olviden de llevarlo. Lleven los medicamentos vencidos a la farmacia. Ellos saben cómo desecharlos porque si no estamos contaminando. Sinceramente, así, estamos contaminando y eso tenemos que evitarlo. Exactamente, exactamente. Una campaña... Esta campaña ya está en marcha. La que va a comenzar, si Dios quiere, en los próximos días, tiene que ver con poder colaborar con instituciones también que como nosotros están a favor y colaborando por el medio ambiente y lo vamos a hacer a través de las redes. Entonces, la persona que ponga me gusta, nos siga, haga un comentario y lo comparta, va a participar en un sorteo. Ajá. En un sorteo de un botiquín. Bien. Y la persona ganadora de ese botiquín va a poder elegir una institución a quien donárselo. Ah, qué bueno. O sea, queremos llegar a las instituciones colaborando con un botiquín, pero a través de la gente que, bueno, que vea la página, que le guste, que la comparte y que haga algún comentario. Bien, yo voy a leer la página porque podés entrar por Colpharma Tandil o si no directamente pone Colegio de Farmacéuticos Filial Tandil. Exacto. En Facebook, por ejemplo, Colegio de Farmacéuticos Filial Tandil. Pones me gusta, compartís, comentás, compartís. Me gusta, se comparte y se comenta y con eso se participa del sorteo mensual de un botiquín. Bien. Y que es la persona que gane ese botiquín va a poder elegir o designar la institución a quien quiere beneficiar con ese botiquín. Perfecto. Estamos nosotros en los videos de la página. Estamos nosotros. Sí, sí, sí. ¿Cómo no nos seguíamos nosotros? En el espacio de salud. Qué poco fan de nosotros, Claudio. Ahí está también, están los micros que comparten con nosotros. Sí. Otro tema que fue interesante, ahora vamos a cerrar reiterando esto de la campaña a través de las redes, pero otra cosa interesante es el tema de la conservación de los medicamentos. Hasta que vinieron las chicas del Colegio de Farmacéuticos, la mayoría teníamos, guardábamos los medicamentos en el baño. En el baño. Claro. Con la humedad que eso implica. Sí. Los cambié en lugar. Siempre en un lugar seco, oscuro, en una alacena. Al abrigo de la luz, sí, sí. Bien. Que no tenga humedad, básicamente es eso, el baño es justamente... Con razones ya está, se me ponía durito. Claro. Era eso. Claro, viste que... Él ya está. Claro, él tiene... Sí, viene. No viene mal. No viene mal, ya está. Entonces se lo había vencido. Se lo voy a llevar. Ya fue, ya fue. Era un alicaldo. Sí, el alicalcín. Ya está. Ya no va más. Pero me hiciste acordar. Es otra época. ¿Sabes que mi papá de chiquita me mandaba a comer ya está? Pero ya no. ¿Para quién es eso? Antiácido. Antiácido digestivo. Que ponía así... Sí, sí, pensé. Tomalo, tomalo antes que se pase el... Y te quedaba toda la raíz llena de espuma. Ayer no tomaba mi papá. Yo nunca tomaba. No me gusta tomar mucho medicamento. Y que no sea necesario. Bueno, pero está bárbaro. Pero papá. Si no te lo necesita el médico. Si no lo necesitas, está bien. Pero papá me mandaba a comprar al kiosco. Ya está el kiosco. Bueno, así que nada. No los pongan en el... Y si tienen, ya está. Llévenlo a la farmacia porque está vencido. Ay, por favor. Qué antigüedad. Bueno. Reiteremos entonces. ¿Cómo hacer para que una institución amiga se gane un botiquín? Poner me gusta. En ese momento entrar en la página, obviamente. Al poner me gusta, comienzan a seguirnos, a hacer un comentario y compartirlo. O sea, o compartir y hacer un comentario. Perfecto. Entonces, así ya participan del sorteo, que seguramente a través... Pero cuenten con nosotros, Agassi, para comunicarlo, claro. Nos encanta sortear. Totalmente. Y más dar buenas noticias. Sí, regalar ni te cuento. Cuando no es nuestro... Más no es nuestro. Más nos gusta. Sí, que más se hace. Gracias a ustedes. Alejandra Berlari, presidenta del Colegio de Farmacéuticos. Analia Basoli, vicepresidenta, bueno, en el espacio del Colegio de Farmacéuticos que tenemos aquí los jueves en la ciudad.